A ritmo en la pista, lo siente el Josué Volando en la tanja, mando espagueti Directo al Wanda Gaber al atleti Haciendo negocios pa' ver a cuánto me sale la merca que me ofrece Beljet Y todo está nice, mi flaca con Nike, yo con los Jordan de Mike La peli de mis 23 años moríme por sobredocio, volver de mi vida un freestyle KL haciendo los cortes, galo mi Yagi con los bonsai Josué con delay, tomando el mando, manejando modos, experto la techni del flight Me fui para el puerto, le puse esto en los parlantes, ahora es Hawaii El 2 es pesao, desde ese día en el 2.0 tiene copyright Su, su, suelta la ca, como Brandon Lee me van a matar Rotando la peli de mi vida, aquí la historia que quiero Que mi público pueda observar, pero hasta esto lo vamos a gozar A lo bestial, el que la sienta la va a cabecear Mi letra soy yo, el big en la vida y lo voy a reventar Esta to' ready, yeah Soñando en la calle de Freddy, yo no soy tonto, nunca me duermo Sabiduría extraguida del Jedi, fuck the police Con un IQ más arriba del rango de un sheriff Todas las bandas de derecha son migas, yo las comando Soy Gary Nevis y mente débil, de mente débil Vistiendo levy pongo a levitar a los poseídos Hasta que el sonido comitan de su puerta, digo my god Las cervicales click-clack, se les borra la syntax Salto de esquicio mental, siempre me oficio fue el rap Pero que chucha partimos el trap Su, su, suelta la ca, como Brandon Lee me van a matar Rotando la peli de mi vida, aquí la historia que quiero Que mi público pueda observar, pero hasta esto lo vamos a gozar A lo bestial, el que la sienta la va a cabecear Mi letra soy yo, olvide la vida y lo voy a reventar Su, su, suelta la ca, como Brandon Lee me van a matar Rotando la peli de mi vida, aquí la historia que quiero Que mi público pueda observar, pero hasta esto lo vamos a gozar A lo bestial, el que la sienta la va a cabecear Mi letra soy yo, olvide la vida y lo voy a reventar Suelta la ca, suelta la ca, L